En esta noche hermanos vamos a continuar con la serie de temas que hemos estado desarrollando basados en las señales de la segunda venida de Cristo. Jesús dejó una serie de señales establecidas en la palabra de Dios, en su palabra, con un propósito muy, muy importante, el propósito por el cual dejó establecidas allí, registradas este tipo de señales, es para que nosotros como creyentes en la palabra de Dios, cristianos, en fin, hiciéramos nuestra preparación individual para así estar listos para recibir a Jesús cuando venga por segunda vez a esta tierra, porque Jesús lo dijo, es necesario que todas estas cosas acontezcan y después vendrá el fin. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que no nos ha dejado ajenos, no nos ha dejado exentos de saber cuán cerca está la segunda venida de Jesús y así poder hacer los preparativos necesarios para estar listos para ese encuentro glorioso. Hermanos, eso va a ser la mayor... el mayor evento, vamos a decirlo así, que va a tomarse lugar en este planeta tierra, la segunda venida de Cristo Jesús. Ese es el anhelo de los discípulos cuando recibieron esa promesa de Jesús, cuando Jesús les dijo por primera vez allí o en ciertas ocasiones se los dijo, pero les enfatizó en San Juan capítulo 14 cuando les dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere Dios a preparar el lugar vendré otra vez para que donde yo esté vosotros también estéis. Esa esperanza hermanos se ha mantenido latente no solamente por los discípulos en aquel entonces cuando escucharon las palabras de Jesús en aquella ocasión, sino que ha estado latente en los corazones de todos los cristianos desde aquella época prácticamente hasta nuestra época. Y esa debe ser la esperanza, hermanos, de que nos debe mantener vivos, nos debe mantener firmes en lo que hemos conocido, nos debe mantener con el deseo de seguir luchando, con el deseo de seguir hacia adelante porque Cristo viene pronto. Y esa es la esperanza y yo creo en las palabras de Jesús. Yo no sé si ustedes lo creen, pero este servidor lo cree, yo sé que todos nosotros lo creemos, de lo contrario no estuviéramos aquí esta noche, por eso necesitamos confiar plenamente en las palabras que están registradas en su Biblia para que nos demos cuenta de que esto tiene una validez y una relevancia en el tiempo que estamos viviendo. El versículo que hemos usado en esta campaña se encuentra en Lucas, si ustedes quieren acompañarme nuevamente allí, en el libro de Lucas, el capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 28. Jesús pronunció estas palabras, amigos y hermanos aquí presentes, Cristo dijo allí en el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ereguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Hermanos, mire, Dios en su palabra y hemos podido darnos cuenta a través de estas reuniones que hemos tenido durante estas dos últimas noches, hoy sería la tercera, nos hemos podido dar cuenta de que el Señor ha dejado señales claras, contundentes, para nosotros verdaderamente no errar ni equivocarnos y darnos cuenta de que Cristo viene pronto y que necesitamos hacer una preparación, si hoy por hoy no la hemos hecho debemos hacerla para así estar listos y es un tema que vamos a tener más adelante durante el desarrollo de esta campaña, es cómo estar listos porque apenas estamos estudiando prácticamente las señales que van a ocurrir en esta tierra que nos dicen a ciencia cierta, nos van a decir a nosotros verdaderamente Cristo está a las puertas y necesito hacer una preparación, vamos a abrir nuestras Biblias, hoy vamos a tocar una señal muy importante siguiendo esa línea de señales que Cristo dejó establecidas en su palabra y vamos a hablar hoy acerca de una señal muy importante, se encuentra en San Mateo capítulo 24, acompáñenme en su Biblia por favor, en Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versículos 6 y 7, primera parte del versículo 7 y el versículo 8, recuerden vuelvo y lo digo, Mateo capítulo 24, versículo 6, versículo 7 la primera parte y el versículo 8, tenemos Biblias, si hay alguien que no tenga Biblia puede levantar su mano y alguna de las personas encargadas le hará llegar una Biblia, si así usted lo desea, creo que todos tenemos Biblia, verdad? eso es lo importante hermano, me gusta eso que ustedes hayan venido y hayan traído sus respectivas Biblias, ¿por qué? porque eso indica que nosotros hemos venido a este lugar en esta noche a escuchar qué cosa, la palabra de Dios, no a escucharme a mí, porque yo podría bien cerrar mi Biblia y empezarle a contar a ustedes anécdotas, historias, en fin, pero no, no hemos venido con un propósito hermanos, hemos venido a dejar que sea la Biblia y solo la Biblia, la que nos hable a nosotros en esta hora, así que hermanos, vamos todos juntos entonces a leer estos versículos de Mateo 24, versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ahí está la otra señal que Cristo dejó establecido, vamos a hablar un poquito acerca de esa señal y vamos a hablar un poco acerca de ese texto que acabamos de leer, versículo 7, primera parte, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, versículo 8, y todo esto será, ¿qué cosa hermanos? principio de dolores, ay hermanos, si esto es el principio de los dolores, ¿qué será cuando vengan verdaderamente esos dolores? ¿qué va a suceder en este mundo? muy pronto, nosotros, nuestra mente a veces no medita en esas cosas, pero vienen cosas peores que las que estamos viendo en este mundo, actualmente en esta sociedad, por eso como se los dije a ustedes el viernes en la noche y tal vez ayer sábado en la mañana, discúlpenme que yo les traiga tal vez malas noticias, hermanos, pero es que yo no puedo decirles a ustedes algo en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros en esta noche que todo esto es apenas un principio de dolores, quiere decir entonces con este texto que el futuro no es nada halagador, no nos depara un futuro como lo pintan los líderes religiosos del mundo como lo está pintando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, como lo pintó George W. Bush por 8 años, no mis hermanos, la palabra de Dios no nos dice eso, Satanás se deleita en la guerra si ustedes no lo sabían, su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas por qué vienen las guerras, ustedes se preguntarán vamos al libro de Santiago, acompáñenme por favor, Santiago Santiago está casi al final de la Biblia ya antes de la segunda epístola de primera y segunda epístola de Pedro primera y segunda epístola de Juan allí está el libro de Santiago Santiago capítulo 4 me voy a dar la oportunidad de que todos lo podamos encontrar Santiago capítulo 4 y leeremos el versículo 1 están conmigo hermanos Santiago 4 1 dice así la palabra del Señor ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? durante el transcurso de la historia hemos visto personas que se han levantado como por ejemplo por así decirlo Adolfo Hitler que ha sido un hombre sanguinario que se ha dejado dominar por las pasiones por la pasión del poder por la pasión de la autoridad por la pasión del dominio a nivel mundial y eso provocó en la mente de este hombre querer ser el líder a nivel mundial y querer gobernar al mundo en ese caso a través de la Alemania nazi y lo dice la palabra del Señor claramente ¿por qué causa vienen esas guerras hermanos? ¿por qué? lo dice el libro de Santiago es por las pasiones que combaten en el ser humano la sed de la ambición del poder la ambición de la supremacía las personas, hombres que se han levantado en la historia sin escrúpulos con el deseo de invadir otros países con el deseo de gobernar, de dominar y son dominados y gobernados por estas pasiones y como producto de eso se levantan guerras en diferentes partes del mundo personas que han venido con ideologías extrañas en fin, nosotros conocemos la historia porque lo hemos visto, lo hemos leído la primera bomba atómica hablando acerca de la segunda guerra mundial fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 en minutos, la ciudad fue destruida y murieron 90 mil personas cuando los líderes japoneses aún rehusaban rendirse en aquel entonces una segunda bomba fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki allí en Japón tres días más tarde matando a 40 mil personas o sea, un total entre estas dos bombas 130 mil personas instantáneamente destruidas finalmente el gobierno japonés se rindió el 2 de septiembre del año 1945 se celebró el día BJ por sus siglas en inglés que es la victoria sobre Japón el general Douglas MacArthur aceptó la rendición de los líderes militares japoneses en la cubierta del portaaviones estadounidense Missouri en la bahía de Tokio, allí en Japón en su discurso a los presentes el general MacArthur marcó el fin de la segunda guerra mundial y dijo las siguientes palabras hoy las armas están en silencio pero tal parece que el general MacArthur desconocía las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 6 y versículo 8 también desconocía las palabras que aparecen en el libro de Apocalipsis acompáñenme en el libro de Apocalipsis hermanos por favor en Apocalipsis capítulo 6 y leeremos los versículos 7 y 8 MacArthur en 1945 en la cubierta del portaaviones allí Missouri dijo hoy las armas están en silencio que quiso decir MacArthur con esas palabras hermanos se acabó la guerra que equivocado estaba MacArthur por eso el ser humano si el ser humano se dejará guiar por un escrito está Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Apocalipsis capítulo 6 versículo 7 dice cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira Juan ven y mira mire y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía o sea el sepulcro y le fue dada potestad o sea autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra oh mis hermanos Juan vio otra historia MacArthur dijo allí en la cubierta ese portaaviones en 1945 las armas hoy están en silencio se acabó la guerra pero la Biblia dice todo lo contrario Juan en el libro de Apocalipsis ve un un jinete allí un cuarto jinete un sello un cuarto sello y dice que ese ese jinete tenía era un caballo amarillo y el que lo seguía era la muerte y el Hades hermanos la guerra no se ha terminado déjenme brevemente mencionarle algo a ustedes la primera guerra mundial algo muy interesante que quiero traerles a ustedes a colación la primera guerra mundial se llevó a cabo en 1914 hasta 1918 cuatro años Jesús dijo y oiréis guerras y rumores de guerras por todas partes es una señal clara y contundente cuando terminó la primera guerra mundial el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces se llamaba Woodrow Wilson ustedes conocen la historia y fue el presidente de los Estados Unidos desde el año 1913 al año 1921 ocho años de gobierno y cuando terminó la primera guerra mundial este hombre dijo les prometo que esta va a ser la última guerra la guerra que acabará con todas las guerras que equivocado estaba Woodward Woodward Wilson hermanos porque después de la primera guerra mundial que vino les prometo dijo puede el ser humano prometer algo hermano rancés Cristo había dicho habrá guerras y rumores de guerras previo a mi segunda venida luego como después de la primera guerra mundial que vino la segunda guerra mundial del año 1939 al año 1945 luego vino la guerra de Corea 1950 1953 luego la guerra en Colombia desde 1964 una guerra civil interna hasta el presente no se termina la guerra de Vietnam desde 1965 a 1975 10 años guerra civil del salvador 1980 1992 solamente le estoy mencionando las guerras más sobresalientes porque hay otros cientos de guerras más que se están llevando ahora mismo en esta tierra guerra de las Malvinas Argentina e Inglaterra en el año 1982 guerra del Golfo Pérsico quien no se acuerda de eso hermanos 1990 hasta 1991 guerra en Bosnia 1992 1995 una guerra sangrienta horrible primera guerra en Chechena 1994 a 1996 y la guerra en Kosovo 1999 y finalmente la segunda guerra en Chechena 1999 hasta el 2006 en el siglo XXI hermanos hemos comenzado prácticamente con una nueva guerra guerra en Afganistán a comienzos de octubre del 2001 y la invasión de Estados Unidos en Irak y la última guerra del siglo XXI ¿cuál es? y la más peligrosa de todos dicen los líderes mundiales de este país y del mundo ¿cuál es? la guerra contra el terrorismo le dicen el enemigo invisible hermanos la palabra de Dios es clara déjenme mostrarle por usted aquí algo que me llamó mucho la atención una noticia que salió en la BBC.com en el internet el presidente George W. Bush que era el presidente actual en ese entonces esta noticia salió el primero de julio del año 2003 ¿cuántos años atrás? siete años ¿sabe qué dijo el presidente George W. Bush en el portaaviones de Abraham Lincoln en aquella ocasión? note las palabras de Bush este martes hace dos meses Estados Unidos dio por finalizadas las mayores operaciones militares en Iraq el presidente George W. Bush vestido con uniforme pronunció un histórico discurso en el portaaviones Abraham Lincoln que marcó el fin de la guerra se acabó la guerra dijo Bush oiga ¿se cumplieron las palabras de Bush hermano? ¿hay guerra en Iraq todavía hermano Pedro? ¿qué ustedes creen? el discurso fue transmitido en vivo en todo el país y los estadounidenses celebraron la victoria ante la rápida caída del régimen de Saddam Hussein que equivocado estaba George W. Bush George W. Bush solamente y dice él decía él decía muy a menudo que él era cristiano y que él había entregado su corazón a Jesús cuando él estaba corriendo por campaña política le preguntaron cuál es su modelo a seguir y él dijo Jesucristo si tan solo George W. Bush leyera Mateo capítulo 24 Santiago capítulo 4 versículo 1 y Apocalipsis capítulo 6 versículo 7 y 8 que equivocado estaba George W. Bush en el año 2013 hermanos la guerra en Irán continúa y esta revista lo dice todo hermanos la vida en Irak ¿qué dice hermanos? vida donde en el infierno esa es la condición que está viviendo Irak actualmente Irak está considerado hoy actualmente como el país más peligroso del mundo hermanos es un infierno pero George W. Bush dijo se acabó la guerra en Irak está en contra de la palabra de Dios las guerras continúan y continuarán cada día más hasta que Cristo venga porque así lo dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 7 y versículo 8 hermanos vamos a tocar otra señal muy importante en esta hora acompáñenme por favor en sus respectivas Biblias vamos a buscar en Mateo capítulo 24 y vamos a leer otros textos más Mateo capítulo 24 leeremos el versículo 7 vamos a leer tres textos Mateo 24 tómense su tiempo 24 de Mateo versículo 7 Mateo 24 7 segunda parte y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares esa es otra señal que vamos a mencionar brevemente en esta hora la guerra continúa hermanos no va a haber paz en esta tierra ya lo dijimos el sábado en la mañana la paz se obtiene solamente a través de la obediencia a la ley de Dios los líderes mundiales y el presidente de este país de Norteamérica están queriendo buscar la paz mundial por otros medios los líderes religiosos están queriendo buscar la paz a nivel mundial por otros medios pero la Biblia claramente nos mostró nos expuso que la única forma de obtener esa paz es a través de una obediencia perfecta a la ley moral de Dios mientras el mundo mientras los líderes mundiales sigan dándole la espalda a esa ley a esa ley moral a esos 10 preceptos jamás van a conseguir o obtener esa paz nunca hermanos se va a poder lograr porque están tratando de lograrla por otros medios y por eso va a continuar la guerra en este país y en el mundo entero por eso va a continuar el terrorismo amenazando a las personas y amenazando a las ciudades a los ciudadanos en fin hace poco hubo prácticamente casi un atentado de bomba en Nueva York ahí en Times Square hermanos las personas están ¿qué cosa? asustadas con temor con miedo y esa es una señal también clara de la segunda venida de Cristo en Lucas capítulo 21 vamos al libro de Marcos capítulo 13 acompáñenme por favor Marcos capítulo 13 el siguiente el siguiente libro de los evangelios está primero Mateo y luego está Marcos Marcos capítulo 13 versículo 8 13 Marcos capítulo 13 y leeremos el versículo 8 que dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en cuántos lugares en muchos lugares y habrá hambres y alborotos principios de dolores son estos oye hermano cuando yo leo esto y veo que esto apenas es principio de dolores que será entonces cuando venga el fin de los dolores hermanos tenemos que estar preparados si nosotros no nos alistamos ahora ¿cuándo nos vamos a alistar? la palabra de Dios nos lo está diciendo la palabra del Señor nos está advirtiendo esto es cada día va en aumento a medida que nos acercamos al tiempo del fin yo no puedo hermanos hablarles de un futuro ameno y acogedor no puedo hacerlo los líderes mundiales si lo están haciendo porque están tratando de calmar el temor de las masas y de las multitudes por lo tanto están mintiendo a través de sus discursos de que viene una paz viene un mejoramiento viene una economía fuerte en este país y todo va a cambiar todo va a ser mejor mucho mejor que antes equivocado están estos líderes hermanos que la palabra de Dios me dice todo lo contrario acompáñenme en el libro de Lucas capítulo 21 donde estábamos anteriormente Lucas 21 versículo 11 me gusta la palabra el versículo 11 de Lucas porque Lucas como que lo amplía un poquito más hermana digna en los otros evangelios que leímos en Mateo y en Marcos dice que iban a ver que cosa terremotos verdad Lucas 21 ya les doy el texto 11 porque Marcos dice habrá terremotos en muchos lugares pero noten como lo dice Lucas Lucas 21 dice y habrá que cosa grandes terremotos hermanos y en diferentes lugares hambre y pestilencia y habrá terror y grandes señales en el cielo hermanos va a haber terror en la sociedad moderna hoy y eso es lo que está está provocando muchos de los gobiernos hoy sembrar el terror en las sociedades y eso es lo que está haciendo y eso es lo que se encargó prácticamente con todo el respeto que se merece este señor George W. Bush sembrar el terror porque cada vez que él hablaba cada vez que se dirigía al público estadounidense y donde quiera que él iba él hablaba solamente de una cosa hermano Rancés que era terrorismo y ya la gente estaba temblando mis hermanos cada vez salía en el periódico en la televisión subían que cosa el nivel de seguridad o de inseguridad naranja roja amarilla naranja roja amarilla y la gente estaba con temor con miedo en cualquier momento iba a ocurrir un ataque terrorista es el propósito de Satanás hermanos sembrar el terror el miedo en la sociedad moderna así lo dice la palabra de Dios lo acabamos de leer en Lucas capítulo 21 versículo 11 y que dice Lucas capítulo 21 ya mismo y el versículo 25 vamos a ver si esto no está ocurriendo en esta sociedad esos son señales claras hermanos que estamos viendo ante nuestros ojos que están cumpliendo y muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta pasan desapercibidas ante nuestros ojos entonces habrá señales en el sol dice el versículo 25 en la luna y en las estrellas y en la tierra como iba a estar la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas versículo 26 de falleciendo los hombres por el temor ¿se da cuenta hermanos? como iba a estar en esta sociedad moderna hoy temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas oh mis hermanos esta sociedad moderna hoy vive en constante terror vive en constante atención de la prensa de la radio de la televisión a ver que va a pasar y que pasó ayer y que va a pasar mañana y que van a decir y que va a decir Obama y que va un terror y un miedo hermanos por el futuro y está profetizado en la palabra de Dios grandes terremotos dice el libro de Lucas en el versículo 11 habrá grandes terremotos voy a mencionarle brevemente los terremotos más sobresalientes y más devastadores que han ocurrido pero dos ocurrieron mucho antes del siglo XX por supuesto y que están registrados en la historia como uno de los más grandes y más sobresalientes y más desastrosos el terremoto de Lisboa en Portugal por el año 1755 el primero de noviembre hermanos ocurrieron 70 mil muertos y después el terremoto de Irán el 28 de febrero en 1780 200 mil muertos pero en el siglo XX comenzó prácticamente en ese siglo con el famoso terremoto de San Francisco California con 3 mil muertos en el año 1906 en el mismo año 1906 en Chile en Valparaíso un terremoto que causó la muerte de 20 mil personas en Italia en el año 1908 un terremoto devastador 70 mil muertos en China en Ningxia 200 mil muertos en el año 1920 en Japón un terremoto que mató 143 mil personas el primero de septiembre de 1923 en China nuevamente en Shanghái 200 mil muertos un terremoto del 22 de mayo de 1927 en Chile en Biovío 30 mil muertes 24 de enero de 1939 en Turquía en Turquía el 26 de diciembre de 1939 32 mil 700 muertos otro terremoto devastador en Marruecos en el año 1960 el 29 de febrero 10 mil muertos en Perú allí en Yungay 66 mil muertos un terremoto devastador el 31 de mayo de 1970 en la China en Heicheng nuevamente 10 mil muertos 4 de febrero de 1975 en Guatemala el 4 de febrero en 1976 un terremoto que causó la muerte de 23 mil personas en China una vez más un terremoto un terremoto de 255 mil personas murieron el 29 de julio de 1976 en México en Michoacán el 19 de septiembre de 1985 murieron 38 mil personas un terremoto devastador en Armenia 25 mil muertos el 7 de diciembre en 1988 en Italia en Latour 9 mil 748 muertos un terremoto devastador el 29 de septiembre de 1993 y en Turquía un terremoto del 17 de agosto en 1999 17 mil 118 muertos y por supuesto estos terremotos fueron en tierra pero no podemos dejar pasar por alto el famoso terremoto de Asia o el tsunami que causó un maremoto que afectó 10 países y murieron 150 mil 559 personas el 26 de diciembre del año 2004 hermanos en el siglo XX ocurrieron un promedio de 17 grandes terremotos devastadores que cobraron las vidas de un millón 76 mil 566 personas Jesús lo dijo son señales claras hermanos a medida que nos acercamos al tiempo del fin cada día habrán más terremotos en diferentes lugares y el siglo XXI en el cual nos encontramos en estos momentos comenzó con el terremoto de Haití en Puerto Príncipe 230 mil muertos el 12 de enero del año 2010 y el Chile en Copquecura 486 personas el 27 de febrero del año 2010 no hubieron muchas víctimas pero si numerosos daños materiales porque en Chile las edificaciones las construcciones están preparadas para terremotos o contra terremotos no fue así el caso de Haití yo quiero decir algo muy importante hermanos porque algo que ocurrió en el tsunami allí en Asia que quizás ya muchos de nosotros ya tendemos a olvidarlo porque eso ocurrió en el año 2004 y algo que ocurrió en Chile que sobresalió que ustedes quizás lo saben porque lo han leído en las noticias ustedes yo sé que son personas que estudian la palabra de Dios pero todo eso que sucedió tanto allí en el tsunami de Asia y como lo que sucedió en Chile estaba profetizado en la palabra de Dios y es por eso hermanos que cuando yo estudio la Biblia y veo estos acontecimientos y veo la prensa veo la noticia yo lo único que puedo decir es alabado sea el nombre del Señor porque tu palabra es la verdad Jesús Dios santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad nosotros tenemos que aprender hermanos a confiar en este santo libro déjenme compartir con ustedes una noticia que salió en el periódico el nuevo día oídalo bien el nuevo día del 29 de diciembre del año 2004 el nuevo día es un periódico que se publica en Puerto Rico y también salió en la página de internet BBC Mundo y noten lo que dijo lo que dijeron los científicos en aquel entonces cuando ocurrió estamos hablando del terremoto allí en Asia el tsunami dice así la noticia días más cortos científicos de la NASA afirmaron que el mortífero terremoto en el fondo del océano índico podría haber alterado permanentemente la rotación de la tierra con la que los días se habrían acortado una fracción de segundo la teoría también dice que la inclinación del eje terrestre habría aumentado algo interesante hermanos porque vamos a ver algo muy importante otra noticia aquí que salió en AOL.com que es una página de internet American Online como se le conoce del día marzo 2 del año 2010 del terremoto en Chile dice aquí el título terremoto cambia eje de la tierra oígalo bien hermanos el terremoto del pasado sábado no solo ha cambiado la geografía y la vida en Chile sino la del planeta entero según expertos de la administración nacional de aeronáutica y del espacio o sea la NASA habría alterado el eje de la tierra y con ello la rotación planetaria de acuerdo a un artículo publicado por la edición electrónica businessweek.com Richard Gross un geofísico del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA reveló que a raíz del sismo en Chile los días son más cortos la extensión de los días se ha cortado 1.26 microsegundos afirmó Gross el eje de la tierra debe haberse desbalanceado y movido unos 2.7 milisegundos cerca de 8 centímetros oye hermano cuando yo leí esa noticia me acordé de la palabra de Dios ¿cuál es la causa de todas estas calamidades que están ocurriendo hoy en la tierra ustedes se preguntarán ¿por qué? Señor ¿por qué? la Biblia tiene la respuesta a esa pregunta a esa interrogante acompáñenme en Isaías capítulo 34 antiguo testamento Isaías capítulo 34 Isaías 34 versículos 1 y 2 vamos a ver cuál es la causa Isaías 34 1 y 2 acercados naciones juntados para oír y vosotros pueblos escuchad oiga la tierra bien hermano la tierra y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que produce porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas las destruirá y las entregará al matadero ay hermanos ¿con quién está irado Jehová hermano Jorge? con todas las naciones de la tierra ¿por qué? ¿por qué está irado Jehová? las va a entregar al matadero dice allí la palabra de Dios vamos a ver qué dice el libro de Isaías allí mismo la palabra de Dios responde todas estas interrogantes hermana Elsie Isaías capítulo 24 versículo del 3 hasta el 6 vamos a ver por qué están ocurriendo todas estas calamidades ¿por qué? Isaías capítulo 24 versículo 3 Jehová está irado contra la nación de esta tierra dice Isaías 34 1 y 2 lo acabamos de leer pero vamos a ver qué nos dice ahora Isaías 24 3 dice la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra oiga lo bien lo que ha pronunciado Jehová versículo 4 se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto sempiterno oiga hermanos ¿por qué causa está este planeta tierra en estas condiciones? ¿por qué causa está cayendo la ira de Jehová sobre este mundo? ¿por qué hermanos? porque lo dice la Biblia porque las naciones de esta tierra traspasaron o quebrantaron el pacto sempiterno ¿y cuál es ese pacto sempiterno hermano rancés? dígamelo por favor que yo quiero saberlo ¿quieren saberlo hermanos? o se los dejo de tarea ¿quieren saberlo? vamos al libro de Oseas acompáñenme en el Antiguo Testamento después del libro de Daniel se encuentra el libro de Oseas un profeta muy interesante Oseas capítulo 8 dice la Biblia en Isaías lo acabamos de leer Isaías 24 3 al 6 que la tierra se va a ser destruida porque sus moradores han ¿qué? han traspasado el pacto sempiterno vamos a ver cuál es ese pacto sempiterno que habla la Biblia Oseas capítulo 8 y vamos a leer el versículo 1 Oseas capítulo 8 voy a dar unos segundos para que todos lo podamos encontrar y así todos juntos lo podamos leer Oseas 8 y leeremos el versículo 1 dice pon tu boca pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron ¿qué cosa? mi pacto y se rebelaron contra mi ley oh mis hermanos ¿cuál es el pacto sempiterno que habla la Biblia? la ley de Dios por eso es que viene la ira de Jehová sobre este mundo por eso es que la ira de Jehová va a caer sobre estas naciones hermanos por eso Jehová como dice el libro de Isaías capítulo 34 versículo 1 y 2 estas naciones de los moradores de esta tierra van a ser entregados al matadero porque el mundo le ha dado la espalda a la ley de Dios lo hemos venido diciendo y enfatizando desde el principio de esta campaña los líderes mundiales no quieren entender eso hermanos algo tan simple no sé por qué al contrario remueven los monumentos de la ley de Dios de los lugares públicos y federales quiten eso y a todo el que se oponga arréstenlo ¿cómo es posible eso? lo mencionamos brevemente el caso de Alabama ¿verdad? hace unos cuantos años atrás sobre quien derramará Jehová su ira vamos a ver que nos dice la Biblia la Biblia contesta esa pregunta el libro de Salmos acompáñenme por favor en el libro de Salmos Salmo Salmo 79 y leeremos el versículo 6 Salmo 79 Salmo 79 versículo 6 voy a dar unos segundos para que lo encuentren Salmo 79 6 dice derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre oh mis hermanos ¿sobre quien derramará Jehová su ira? sobre las naciones que no te conocen ¿qué significa el no conocer a Jehová entonces? vamos al libro de Isaías el libro de Isaías contesta esa pregunta acompáñenme por favor en Isaías el capítulo 1 Isaías capítulo 1 y vamos a leer los versículos 3 y 4 Isaías capítulo 1 pueden anotar esos textos si así lo desean Isaías capítulo 1 versículos 3 y versículo 4 ¿qué significa el no conocer a Jehová? porque dice que Jehová va a derramar su ira sobre las naciones que no le conocen Isaías capítulo 1 versículo 3 dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre es su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene que conocimiento o sea la palabra conocer conocimiento viene de conocer ¿y qué significa eso? que no tenía conocimiento el pueblo profeso de Dios el versículo 4 lo dice oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ir al santo de Israel se volvieron atrás eso es lo que significa el no conocer a Dios hermanos el mundo hoy no quiere saber de Dios usted se acerca a una persona y le quiere hablar del evangelio y lo primero que dice no tengo tiempo no me molestes los invita tal vez a esta campaña y no hay posibilidad de que vengan hermanos pero como decíamos en noches anteriores las discotecas siguen llenas atestadas de gente los nightclubs siguen llenos atestados de gente las salas de teatro siguen llenas viendo los estrenos de las nuevas películas que salen hermanos ¿qué significa el no conocer a Jehová? no aceptar a Jehová no querer obedecer a Jehová ¿estás tú dispuesto a obedecer a Jehová en esta noche? la tierra se moverá de su lugar hermanos ¿se acuerda que lo leímos en esas dos noticias? la tierra se movió hermanos por el terremoto tanto allí en el tsunami en Asia y en Chile los días van a ser más cortos usted sabe que eso estaba profetizado en la Biblia hermanos vamos al libro de Isaías acompáñenme allí mismo en Isaías el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 13 Isaías 13 dejemos que solo la Biblia nos hable a nosotros en esta noche Isaías 13 y el versículo 13 noten lo que dice la palabra del Señor gracias Isaías 13 13 dice porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar gloria a Dios en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su vida hermanos ¿se cumplió esa profecía al pie de la letra hermanos en Chile o no? la tierra se va a mover de su lugar alabado eso es una muestra de que Jesús está a las puertas en el día del ardor de su ira vamos al libro de Job allí mismo anteriormente y vamos a volver a Isaías Job capítulo 9 antes de los salmos se encuentra el libro de Job Job capítulo 9 y el versículo 6 es glorioso esto hermano cuando nosotros nos dejamos llevar por una simple por un simple dice Jehová nosotros vamos a entender la palabra hermano no hay que complicarnos la vida no hay que ser teólogos ni eruditos es simplemente dejarnos llevar por un escrito está Job capítulo 9 versículo 6 dice el remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas oye hermano esa palabra allí en hebreo remueve en hebreo es ragaz y ragaz significa temblar estremecer remover mecer mover conmover ira enojar volvamos al libro de Isaías el capítulo 24 acompáñenme por favor estamos teniendo un maratón bíblico en esta noche Isaías 24 usted sabe que una maratón se caracteriza por dos cosas hermanos el tiempo y la distancia verdad aquí estamos estamos prácticamente lo mismo el tiempo el factor tiempo que es el reloj y la distancia o los textos bíblicos que estamos dando es una maratón bíblica Isaías 24 acompáñenme por favor versículo 19 Isaías 24 versículo 19 Isaías 24 19 dice será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida ahí está nuevamente sacudida temblar remover mover temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará hermanos son palabras fuertes del Señor en esta noche no podemos yo no puedo decirle otra cosa contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios a medida que nos acerquemos al tiempo del fin si es que ya no estamos en el tiempo del fin si es que no creemos que estamos ya en el tiempo del fin de la ira de Dios van a haber terremotos mucho más fuertes y más frecuentes en diferentes lugares pero la Biblia tiene el más fuerte de todos preparado para el tiempo del fin y es el que vamos a leer el último texto en esta noche el libro de Apocalipsis acompáñenme por favor Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 14 Apocalipsis capítulo 6 el último libro de la Biblia el libro de Apocalipsis un hermoso libro profético Apocalipsis capítulo 6 y leeremos los versículos del 12 hasta el 14 dejemos que sea la palabra de Dios quien nos hable a nosotros en esta noche versículo 12 dice mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un que cosa hermanos un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre esto tuvo un cumplimiento parcial hace mucho tiempo atrás pero va a tener un cumplimiento final antes de la segunda venida de Cristo y que sigue diciendo el versículo 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es acudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar oh mis hermanos este terremoto que habla allí en el sexto sello cuando ya la gracia se ha cerrado prácticamente en esta tierra hermanos va a tener un impacto a nivel mundial y va a ser tan fuerte ese terremoto que dice que toda isla se removió de su lugar imagínese hermanos la magnitud de este terremoto y las montañas tal vez será 8.2 en la escala hermanos quizás va a ser lo va a triplicar tal vez oh mis hermanos estamos preparados nosotros para ese tiempo cuando pensamos en eso y cuando meditamos que hacemos por eso hermanos que a partir de esta noche y como se lo he venido diciendo a ustedes durante toda esta campaña de eventos del tiempo del fin ya es hora hermanos que dejemos de jugar a la iglesita dejemos de jugar ya a cristianos y empecemos a hacer cambio en nuestras vidas empecemos a consagrar nuestras vidas al Señor porque Cristo viene pronto y Cristo quiere tener un pueblo preparado una iglesia fiel a su palabra cuánto de los que estamos aquí presentes hermanos deseamos de corazón pedirle al Señor en esta noche decirle Señor por favor tal vez yo he sido descuidado durante todos estos años no he sentido tal vez el deseo de orar ni de abrir tu palabra paso más tiempo tal vez viendo televisión o haciendo otras cosas o trabajando muchas horas extras cuántos deseamos pedirle al Señor hermanos que ponga ese deseo en nuestros corazones de estudiar su palabra hermanos porque su palabra está llena de verdades de profecías que están cumpliendo ante nuestros ojos y que podemos llegar a la conclusión de decir este libro es un libro santo inspirado por Dios no es un libro cualquiera hermanos pero en muchos hogares hoy este libro permanece cerrado permanece marginado permanece de allí en una gaveta o en un cajón no mis hermanos ya es hora de que saquemos este libro lo desenvolvemos un poco y comencemos a orar y a pedirle al Señor que nos muestre su palabra y cual es su voluntad para nosotros para así estar listos y preparados para cuando venga Jesús Maranata Cristo viene pronto que el Señor te bendiga el hermano Rancés con una palabra de conclusión hermanos ustedes lo acaban de escuchar yo creo que ya las palabras están dichas hemos visto y yo creo que todos nosotros hemos estudiado muchas veces Mateo capítulo 24 las señales de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y aquí podemos ver nosotros que sobre nosotros hermanos pesa de acuerdo a lo que el hermano ha expuesto una sentencia de muerte prácticamente porque si no es verdad por los terremotos es por las guerras verdad pero yo no sé por qué nosotros hemos sido tan descuidados verdad no tomamos en cuenta estas cosas pero fíjense hermanos yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta de lo que el hermano estaba planteando que una de las señales es los terremotos y sucede que cuando hay un desastre como el que ocurrió hace poco en este mismo año en Haití o sea los grandes terremotos que han ocurrido los dos más sobresalientes que fue el de Haití y el de Chile verdad nosotros podemos ver que en esos lugares después que ocurrieron los terremotos ustedes veían los templos de las iglesias llenos atapuzados de gente si o no hermanos pero después que pasa el peligro después que pasó todo después que todo ha sido reconstruido entonces los templos están vacíos como el hermano lo había dicho verdad y entonces la gente en las discotecas en los en los estadios de béisbol y de fútbol verdad pero nadie hermano está pendiente de la palabra de Dios verdad de estudiar su palabra de prepararnos sino que la gente espera a que ocurra un evento hermanos yo creo que es tiempo de que nosotros meditemos en estas cosas esta es una invitación que nos hace el Señor a cada uno de nosotros ¿para qué? para que nos preparemos y ojalá que nosotros de verdad lo entendamos porque entender no es solamente entender con el raciocinio sino es poner en práctica es estar convencido de que Cristo viene pronto les invito también para que sepan todos los que estamos aquí presentes que esta campaña va a continuar el próximo fin de semana comenzando el viernes no sé qué fecha será el viernes pero viernes el próximo viernes sábado y domingo aquí mismo en este en este mismo lugar en la iglesia de Huber todos invitados a esta misma campaña eventos del tiempo final bien hermanos vamos a postrarnos de rodillas para tener unas palabras de oración amado Dios que moras en el cielo gracias Señor por este maravilloso mensaje que nos has dado a través del hermano John Lopera permite Señor que estas palabras puedan servir de meditación y que en verdad nosotros podamos tomar una decisión firme una decisión de seguirte verdaderamente de ser verdaderamente convertidos de luchar por la salvación de no jugar más a la iglesita y que nosotros podamos realmente tomar decisiones serias y que nosotros como ministros los que conocemos tu palabra podamos dar este glorioso último mensaje de misericordia a ese mundo que está pereciendo por falta del pan de vida que es tu palabra ayúdanos Señor a que tu palabra pueda ser comunicada por todos aquellos que tengan hambre y sed de ella queremos invocar una bendición muy especial por todas aquellas almas que no vinieron pero que están anhelantes de unas palabras de consuelo de las palabras que nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros ayúdanos Señor a alcanzar un carácter perfecto el carácter de Cristo nuestro Señor acompáñanos a todos a nuestros hogares Señor bendice cada uno de nuestros familiares a los que están enfermos a los que están tras las rejas sé con los pobres de este mundo los que están padeciendo necesidad los que han quedado sobrevivientes de estos terribles terremotos Señor que tú puedas aliviar sus sufrimientos sus padecimientos y que tú nos puedas Señor dar el gozo de que aún en estos eventos que están ocurriendo de estos de estas catástrofes nosotros podamos estar gozosos y saber que tu venida está pronto gracias por tu palabra Señor y por tus bendiciones porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús Amén